se ha hablado abundantemente sobre la consagración de rusia al inmaculado corazón de maría y de la necesidad de que la iglesia la hiciera para obtener paz en el mundo pero quizás no muchos sepan que esto es sólo una parte del plan de dios para que la humanidad vuelva a él y que lo principal está contenido en el plan de instaurar la devoción al inmaculado corazón de maría en el propio corazón de los seres humanos porque los movimientos sociales siempre son consecuencia de lo que se mueve al interior de las personas aquí hablaremos sobre cuál es la función que cumple la devoción al inmaculado corazón de maría en el plan de salvación de dios para la humanidad mostraremos que esto fue planificado desde el inicio del mundo por dios y qué es lo que está haciendo el cielo para extender la devoción y finalmente hablaremos de los elementos en que el cielo confía para extender esta devoción antes de comenzar te recuerdo que en la descripción de este vídeo encontrarás los links al texto de lo que hablamos aquí a nuestro canal de telegram y al años letra del foro de la virgen maría y te recomendamos suscribirte a este canal de youtube haciendo clic en la campanita que dice todas le des un me gusta a este vídeo y lo compartas con tus amigos porque ofrecemos materiales exclusivos y de alta calidad que no podrás encontrar en otro lado ahora sor maría de ágreda tuvo la revelación de que en los últimos días el señor difundirá la fama de su madre de una manera especial y dice que con maría comenzó la salvación y se completará por su intercesión y agrega que el poder de maría será muy visible en los últimos días y que llevará a los incrédulos a la fe católica es que maría hizo posible el plan de dios a través de aceptar ser la madre de jesucristo y por eso hay una directiva del cielo para establecer en el mundo la devoción a su inmaculado corazón la devoción al inmaculado corazón de maría es el camino que conduce a dios tanto a las personas como a las naciones y trae consecuencias a quienes no lo acepten porque los videntes de fátima fueron llevados al infierno y vieron allí a las almas de los pecadores o sea las de quienes no aceptaron seguir el camino de la conversión todo este plan fue preparado por el cielo desde el inicio y por eso maría fue preservada de todo pecado desde su concepción el único ser humano con esta gracia otorgada por dios aunque hay algunos teólogos que dicen que con san josé sucedió lo mismo pero no hay consenso al respecto y la iglesia proclamó el dogma de la inmaculada concepción de maría mediante pío nono el 8 de diciembre de 1854 ese plan de dios para con maría está expresado ya desde el primer libro de la biblia el génesis que habla de la creación del mundo en génesis 3 15 dios le dice a satanás pondré enemistad entre ti y la mujer o sea maría y entre tu linaje y su linaje él te pisará la cabeza mientras tú le morderás su talón y con esa lucha entre maría que es la madre de todos los hombres y satanás se cierra el último libro de la biblia el apocalipsis capítulo 12 muestra una gran señal en el cielo una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas sobre su cabeza luchando contra el dragón que es satanás y siendo protegida por el cielo esa enemistad irreconciliable de maría con el maligno plasmada en la biblia fue producto de la rebelión de un tercio de los ángeles que produjo la aparición de satanás cuando dios reveló su plan para salvar al hombre del pecado a través de la encarnación de su hijo en el seno de una mujer llamada maría lucifer el ángel más hermoso y poderoso lo consideró una humillación y se reveló junto con un tercio de los ángeles y fueron expulsados del cielo se convirtió en satanás y desde ese momento se hizo portador de la oscuridad la rebelión la mentira el orgullo y la soberbia subirtiendo a los seres humanos en la tierra y así quedó enemistado con dios para siempre y enfrentado irreconciliablemente con la mujer que traería al mundo al dios hecho hombre de modo que maría tiene una función central para erradicar el pecado del mundo según la biblia y su poder que viene de las gracias otorgadas por dios asociadas a su inmaculada concepción lo demuestran los exorcismos no hay ninguna figura que cause tanto terror a los demonios como ella satanás le teme no sólo más que a los ángeles y a los hombres sino en cierto modo más que a dios mismo porque al ser tan orgulloso sufre infinitamente más en ser vencido y castigado por un esclavo humilde de dios que por jesucristo mismo entonces recapitulando tenemos que la importancia de maría en el plan de erradicación del mal en el mundo viene de que fue preservada de todo pecado y de que recibió el privilegio de ser la madre de dios llevó en su vientre durante nueve meses a jesucristo y él obtuvo parte de su adn y es la única persona que tuvo un rol físico y espiritual a la vez en la vida y misión de jesucristo y por todo ello fue adornada por dios con dones que hoy ofrece a la humanidad la pureza de corazón la humildad que contrasta con la soberbia de satanás la fe y la confianza en dios aún en los momentos más oscuros la atención maternal a los hombres porque su hijo en la cruz le dio la misión de ser la madre de toda la humanidad el don de la paz que le fue revelado a santa jacinta de fátima y le encargó a lucía que divulgue que dios ha confiado al inmaculado corazón de maría la paz y la conversión del mundo en su lecho de muerte jacinta que ya sabía que se iría pronto le dijo a su prima lucía que sabía que se quedaría para divulgar la devoción al inmaculado corazón de maría en otro tiempo algo que retrata claramente el plan del cielo le dijo te quedarás aquí para dar a conocer que dios desea establecer en el mundo la devoción al inmaculado corazón de maría diles a todos que dios nos concede gracias a través del inmaculado corazón de maría que la gente debe pedir por ellas que el corazón de jesús quiere que el corazón inmaculado de maría sea venerado a su lado diles también que recen al corazón inmaculado de maría por la paz ya que dios se lo ha confiado a ella y por eso maría es corredentora auxiliando a jesús en esa tarea pero subordinada a él porque todo su accionar es llevar a los hombres a jesús como dice sistemáticamente en las apariciones marianas verdaderas ahora el 13 de junio de 1917 la virgen dijo en fátima que vendría a pedir la consagración de rusia al inmaculado corazón de maría porque fue en ese país que se desarrolló el plan principal del demonio que con el tiempo se esparciría por todo el mundo porque tanto occidente como oriente hoy están infestados por este flagelo que en occidente fue introducido por el masismo cultural y contaminó a su clase dirigente pero la consagración de rusia al inmaculado corazón de maría hoy se ha tragado en buena parte la devoción al inmaculado corazón de maría siendo que es sólo una parte de ella y si el sacramental que implica la consagración de rusia no se adopta con la suficiente fe de parte de la iglesia los resultados serán magros de modo que es primordial que la iglesia suma con mucha confianza el rol central del inmaculado corazón de maría en el plan de dios y lo extienda y que la devoción al inmaculado corazón de maría no se limite a la consagración de rusia para la erradicación del mal sobre la tierra y nuestra salvación es necesario el triunfo de la gracia sobre el pecado de la luz sobre las tinieblas de la verdad sobre el error de la santidad sobre la corrupción de la paz sobre la guerra y la violencia en el corazón de cada persona tanto como en la sociedad y tenemos su promesa que al final mi corazón inmaculado triunfará y dirá que cuando eso suceda dios otorgará al mundo un periodo de paz pero comprendemos mal el triunfo del inmaculado corazón de maría si lo supeditamos a la erradicación de los errores que rusia esparció por el mundo en todo caso esto es la consecuencia de lo que suceda previamente en el corazón de los seres humanos entonces en qué consiste este triunfo del corazón inmaculado de maría en la reconquista espiritual de todo el mundo o sea que nuestros corazones regresen a su hijo que vuelvan a pertenecerle a él y ella es el agente que nos guía en ese camino hacia la fe la conversión la vida de los sacramentos los valores morales los valores familiares la obediencia y fidelidad de dios a sus mandamientos es lo que ella repite una y otra vez en sus apariciones y cómo se dará este triunfo este triunfo irá abriéndose paso a través de nuestra respuesta y nuestra fiel obediencia a las peticiones y direcciones de maría pero los términos concretos no lo sabemos a su tiempo se irán revelando los detalles algunas cosas sí ya sabemos como el pedido de consagración de rusia la comunión reparadora en los primeros cinco sábados de mes el rezo del santo rosario la comunión la confesión la adoración al santísimo sacramento el ayuno la limosna hasta aquí lo que queríamos hablar sobre por qué jesús quiere instaurar en el mundo la devoción al inmaculado corazón de maría y cuál es su base y me gustaría preguntarte si crees que la mayoría de los católicos que conoces tienen devoción al corazón de maría o no la mayoría de los católicos que conoces